La palabra turismo ha sido una de las palabras preferidas del Partido Popular para hablar de esa recuperación económica de la que tanto alardean. Otra palabra que le encanta al Partido Popular es la turismofobia, que ellos utilizan para atacar a todos aquellos que estamos defendiendo un modelo de turismo y de país diferente al suyo y de todas aquellas personas que ahora mismo están sufriendo el turismo, algo que no debería pasar. Y es que claro que es positivo que haya turismo, pero lo que no se puede hacer es con las cifras de los millones de turistas que vienen maquillar otras cifras, las de la precariedad y la temporalidad que están sufriendo muchísimos españoles y españolas. Tampoco se puede permitir que la llegada de turistas haga que suba el precio de la vivienda en nuestro país. La vivienda es un derecho y lo que está pasando es que los alquileres turísticos están haciendo subir el precio hasta el punto que las familias no tienen acceso a la vivienda. Es inviable un modelo turístico que esté destrozando nuestra naturaleza y los entornos paisajísticos y turísticos de este país. Además, lo que no puede ser es que los ingresos de ese turismo no reviertan en mejorar las infraestructuras y los servicios públicos para los y las habitantes de esos lugares. Frente a esto, tenemos que promover un modelo de turismo sostenible, equitativo y responsable. Un modelo que no concentre la riqueza en unas pocas manos, sino que interese al bien común, o sea, que reparta los beneficios entre todos y todas. Y esto solo se puede hacer con políticas públicas. Por eso, hemos presentado una iniciativa que insta al gobierno a crear una mesa de trabajo para coordinar con las comunidades autónomas políticas públicas como una tasa turística, que es un mecanismo para repartir la riqueza, compensar los sobrecostes y crear empleo de calidad. Muchas de estas medidas ya se están aplicando desde los ayuntamientos del cambio y desde algunas comunidades autónomas. Solo falta ahora que el gobierno se ponga de su lado. Por eso, nosotros traemos aquí al Congreso estas propuestas para un modelo de turismo sostenible y equitativo.